Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien, ¿qué tal todos? Carlos, la primera pregunta es obligada. ¿Qué opinas? Los datos que están dando los primeros sondeos, que dan directamente, por ejemplo, ABC, da directamente mayoría absoluta a Juan Manuel Moreno. ¿Esto cómo va a influir en la política, no solo andaluza, sino también si lo trasladamos a la política nacional? Sí, pues yo creo que hay dos conclusiones, o dos derivadas importantísimas. La primera, el gran feudo de voto de la izquierda, voy a hacer el análisis un poco ampliado, porque evidentemente en estos momentos ya no se puede hablar exclusivamente del socialismo. Era del socialismo, pero también se suponía que era una reserva de la izquierda. Bueno, pues el gran feudo de la gran reserva de voto electoral a efectos autonómicos y nacionales de la izquierda se ha ido literalmente al garete. O sea, en estos momentos lo que estamos viendo es que aproximadamente dos de cada tres votantes prefieren votar a la derecha. Voy a repetir el dato. Dos de cada tres votantes prefieren votar a la derecha en cada una de las vertientes que cada uno quiera ver. Pero desde luego quieren votar seguridad jurídica, quieren votar bajos impuestos, quieren votar Constitución Española, quieren votar tranquilidad, no quieren experimentos de ocupas, no quieren antiturismos, no quieren nada de todo eso, que por lo visto tanto le gusta al Partido Socialista y a Podemos. El desastre de la izquierda es colosal. Y eso, como tú bien preguntabas, Jesús Ángel, va a suponer un cambio en política nacional. Yo estoy absolutamente convencido, porque los minutos de descuento en los cuales está viviendo, o mejor dicho, los meses o incluso años de descuento en los que está viviendo, Pedro Sánchez, cuidado porque lo que le empiezan a demostrar es que cuanto más espera, peor resultado va a tener. Porque si este es el caldo de cultivo en Andalucía, ¿cuál va a ser efectos de caladero de voto nacional en todo el resto? ¿Cuál va a ser? Si en ninguno tenía el predominio que tenía aquí. Y la segunda conclusión, que yo creo que eso sí que es algo que tienen que tomar nota, uno está claro que lo ha tomado, que es el Partido Popular, y el otro yo creo que tiene que tomar nota dentro de la derecha, que es Vox. Realmente de los tres que había en la derecha, el juego ya se limita a dos, Ciudadanos desaparece, yo no sé si sacará uno o ninguno, que diría Fernando Simón. Pero dicho eso, hay dos partidos. Y la campaña que ha funcionado en Andalucía, y yo creo que eso es obvio, es una campaña de utilidad para los ciudadanos. Es útil la batalla ideológica, por supuestísimo, pero no puedes dejar de dar la otra. Así como el Partido Popular se ha equivocado durante muchísimo tiempo no haciendo esa batalla ideológica, hay una cosa muy llamativa, y es que en esta ocasión habría sacado más margen, incluso sin hacer esa batalla ideológica, frente a otro partido que ha hecho la batalla ideológica, pero se ha olvidado de la batalla más cercana, del depósito de gasolina, de gasóleo, de los problemas del recibo de la luz, etcétera. Es decir, si quieres en España, en la derecha prosperar, necesitas las dos cosas. Y yo creo que esto es una cuestión que van a tener que sacar como conclusión las dos fuerzas. Luego la campaña de Vox ha sido una campaña donde, desde mi punto de vista, esto sí que es muy personal, se acordaban demasiado del PP y demasiado poco de la izquierda, y eso yo creo que es evidente que frente a las expectativas que se habían generado, no le ha gustado a la población. La población quiere una derecha que se entienda y quiere una derecha que sepa gobernar para evitar el auge y el destrozo y la quiebra y los desastres del comunismo-socialismo-socialismo-comunismo.